Buen día a todos los presentes. Saludar a los compañeros de mesa, a los compañeros del Zoom. Agradecerles la presencia y agradecer a los compañeros del grupo de investigación. Presento la primera que va a presentar, que es Silvia Jiménez. Silvia es técnica en comunicación social, periodista, licenciada en psicología, mágister en psicología y educación, docente en la UDELAR desde el año 2007 y actualmente cursando el doctorado en psicología, que investiga acerca de las competencias digitales docentes para la educación superior en psicología. La presentación de ella tiene el título de ¿Qué competencias digitales docentes son necesarias en la educación superior? Adelante. Buenos días a todas y todos. Agradezco la oportunidad de compartir esta pregunta con todos ustedes en nuestra casa de estudio. Y bueno, esta pregunta se fundamenta en función de uno de los ejes de esta jornada que refiere a la crisis y mutación de las formas de transmisión y mediación del saber y la formación, particularmente en la Universidad de la República. También se fundamenta en el rol que desempeño en esta casa de estudio como docente asistente o comúnmente mencionada como articuladora EVA, donde la función principal de este rol es acompañar a docentes y estudiantes en el uso de las tecnologías al servicio de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Por otra parte, el concepto competencia surge a partir de mi trayectoria como docente de facultad de medicina por el año 2010, donde bueno, en ese momento la institución estaba viviendo un momento muy particular que era el cambio de estudio, donde claramente el movimiento de lo instituido y los instituyentes se hacían muy presente. Y bueno, allí concluye o concluyo con la investigación que se llamó El desarrollo de competencias para el estudiante de primer año de facultad de medicina. Investigó básicamente eso y está disponible en Colibri, digamos, la tesis. Básicamente lo que yo rescato de ese trabajo es el concepto de competencias, porque realmente tuve que hacer un recorrido histórico por diferentes lugares para entender que competencia es un sinónimo multifacético y que depende del contexto sociocultural donde está inserto es el valor que toma. Y por otra parte, actualmente, bueno, como tema de la tesis del doctorado, justamente es las competencias digitales docentes para la educación superior en psicología. Entonces, me fue muy difícil recortar y poder expresar en diez minutos todas las preguntas que me hago, pero espero poder lograrlo. Y particularmente me gustaría problematizar, aunque tengo algunas respuestas, acerca de la digitalización en la educación superior. Es decir, la educación superior enfrenta una transformación digital acelerada. Entonces, la integración de las tecnologías con las plataformas virtuales, la inteligencia artificial y la realidad aumentada, está redefiniendo la experiencia educativa. Entonces, si bien está abriendo nuevas oportunidades, también está abriendo nuevos desafíos, tanto para estudiantes como para docentes. Entonces, acá, o por lo menos en este encuentro, tomo como sinónimo la digitalidad de la virtualidad. Si nosotros tomamos en cuenta el punto de vista de otras disciplinas, básicamente informática, más informática, hacen una distinción entre la digitalidad y la virtualidad. La digitalidad, más bien, para ese contacto que tienen tanto estudiantes, como docentes, como las personas, con los diferentes dispositivos. Es decir, para poner un ejemplo, cuando escribimos un correo, cuando nos comunicamos a través de redes. Sin embargo, la virtualidad entendida para esta disciplina trasciende esto. Es decir, se produce una interacción entre la persona y los diferentes dispositivos, así como las redes y demás. Por ejemplo, lo que serían las videoconferencias o los juegos que podemos ver comúnmente que eran los que mencionaban en torno a los adolescentes, a los niños y demás. Entonces, hecha esta salvedad, es decir, se toma como sinónimo digitalidad de virtualidad, es que principalmente lo que se rescata de esta digitalidad en la educación superior refiere a la oportunidad, a la flexibilidad de los entornos digitales que permiten tanto a estudiantes como a docentes acceder a los contenidos, participar de las actividades de forma flexible, adaptando el ritmo y el lugar de estudio a sus necesidades en la medida de las ofertas educativas. También proporciona interactividad, es decir, las herramientas digitales fomentan una mayor interacción y colaboración, muchas veces, entre docentes y estudiantes, enriqueciendo los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, es común, yo soy docente de inicio de la formación de entrevista psicológica, y es muy común que, por ejemplo, los estudiantes dicen, bueno, yo utilizo la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales para diferentes cosas, por ejemplo, para crear imágenes, o a veces, cuando no entiendo un concepto, le pregunto y le digo, bueno, explícamelo de otra manera hasta que lo entienda, ¿no? Es decir, logran muchas veces dar con el PROM adecuado para justamente entender ese concepto que muchas veces le es muy difícil acceder. Lo otro que habilita la digitalidad es que ofrece oportunidades de personalización, permitiendo a los estudiantes adaptar sus experiencias de aprendizaje a sus estilos y preferencias. Ahora bien, esta digitalidad ofrece o de alguna manera interpela diferentes desafíos y obstáculos a la educación superior. Entre ellas, o las principales que me gustaría compartir con ustedes, refiere a la brecha digital, es decir, la desigualdad en el acceso y en el uso de las tecnologías puede limitar muchas veces las oportunidades de aprendizaje tanto para estudiantes como docentes. Ejemplo de esto fue la pandemia por COVID-19, es decir, donde tanto la experiencia de estudiantes como docentes era un abanico, es decir, aquellos que por primera vez se enfrentaban a tener que usar, por ejemplo, la plataforma EVA, o aquellos que ya tenían su experiencia y hacían hasta evaluaciones continuas en ellas y realmente tenían mucho dominio y le exigían más. Porque si hay algo que tiene la tecnología, o por lo menos me he dado cuenta en este tiempo, es que en la medida que se empieza a utilizar se le empieza a exigir más. Entonces, en este abanico nos encontramos, no solo en el acceso, sino en el uso. La otra cosa que detecto principalmente es la resistencia al cambio, es decir, el rechazo o el escepticismo ante la integración de las TIC en la docencia. Creo que la pandemia no dio lugar a esto, pero igualmente, cuando volvimos a la presencialidad, que ya no era tan necesario, se evidenciaba este rechazo o escepticismo. El desarrollo de competencias implica integrar la tecnología en los diversos procesos de enseñanza, es decir, adaptar los métodos a las necesidades del estudiante del siglo XXI y la educación superior. Por ahí coincido con lo que planteaban hoy, que los contextos van variando y parte de esta variación es la digitalidad. Sí. Uy. Bueno. Tenemos por otro lado la recopilación y el manejo de datos en los entornos virtuales, que también es otro de los desafíos. ¿Cómo se define las competencias digitales docentes como el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que permiten a los docentes aprovechar las tecnologías en sus diferentes prácticas de enseñanza y aprendizaje? Este es un concepto armado a partir de varios autores. También me gustaría desmitificar un poco el tema de que las competencias solo es el uso tecnológico, sino que implica la pedagogía y lo informacional. Y por último, y para ir redondeando, me parece que es importante que se investigue, es decir, se identifiquen las fortalezas y necesidades en el uso de las tecnologías para la docencia universitaria, es decir, con las particularidades que tienen nuestras funciones sustantivas y otras funciones. También entiendo que es importante planificar, diseñar un plan de desarrollo profesional a todas las necesidades de los docentes. También me parece que es importante hacer proyectos innovadores donde las iniciativas que integran las TIC de manera creativa, o sea, permitan integrarlas de manera creativa, incentivar las certificaciones también, porque de nada sirve utilizarlas y eso no me da algún mérito como docente, ¿no? Y bueno, y sin lugar a duda la formación y el intercambio, es decir, la participación en cursos, talleres, programas de capacitación y comunidades de práctica donde se establezcan redes de docentes que compartan conocimientos y experiencias. por acá creo que llegué el tiempo. Gracias. Gracias, Silvia. Les presento la próxima compañera que va a hablar. Nicoli Baridón. ¿Dice bien? Nicole. Nicole. Es licenciada en psicología e investigadora del grupo Clínica y Lazo Social acá en Nudelar. El trabajo de ella se intitula Cuerpo, Límite y Desbordes en la Era Digital. Bueno, buen día para todos. Es un placer estar acá y bueno, un poco este texto es desde la experiencia que creo es un poco eso, compartir la experiencia entre todos y pensar un poco desde ahí. Estamos sin estar. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos como sujetos en la Era Digital? ¿Hay un sujeto posible? La digitalidad ha avanzado a gran velocidad y cubrió poco a poco la cotidianidad de nuestras vidas. Es que de allí surge de nuestras vidas, de nuestro propio deseo. Nosotros la inventamos, la imaginamos, la deseamos, permitimos su existencia. Lo que nos ha tomado por sorpresa han sido las marcas que continúa dejando huella en el propio venir de su existencia. En su velocidad no nos hemos detenido a pensar ni a sentir estas marcas, estos modos de ser y estar que la Era Tecnológica ha traído consigo. Y frente a esto preguntarnos, ¿dónde se encuentra el sujeto? O mejor dicho, ¿nos encontramos sujetos? Toda actividad en su formato virtual siempre fue cuestionada por la idea de la presencia. ¿Hay presencia sin presencia física? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Nos encontramos presentes en la escena recortada de la pantalla? Cuando el mundo fue tomado por la pandemia, esta nos obligó a que todas las actividades humanas se trasladaran en formato virtual, desde el trabajo hasta la educación. Y en el medio fue transformada también la manera por la cual se creaba un espacio de análisis. En este devenir, un poco con tropiezos de ignorancia, se fueron creando esos espacios. logramos habitar poco a poco actividades desde una presencialidad diferente, con la necesidad de que estos lugares no quedaran imposibilitados por la falta de la presencia que solíamos conocer. Lo que resulta interesante frente a este modo de habitar el espacio a través de la virtualidad es rastrear qué marcas han dejado y siguen dejando en la singularidad. En el espacio de análisis es cada vez más común toparse con un ser que está sin estar. Que intenta estar en tantos lugares, actividades y personas posibles que termina no estando en nada ni con nadie. Lo que le genera a su vez un agotamiento, un cansancio de sí mismo y de encarar con su propia vida y sus vínculos. Para esclarecer lo mencionado, me remito a las palabras de un paciente quien teletrabaja y se formó en diseño web. El cual muy afligido me decía en análisis estoy un poco en cada lado pero en verdad no estoy en nada, no sé mucho de nada, comienzo los proyectos y no los termino, no conozco de todo a las personas con las que me relaciono, en particular me cuesta elegir por algo o por alguien, renunciar a lo demás. La falta de iniciativa y toma de decisiones es un padecimiento que aparece en estos momentos en la clínica, lo cual nos habla de un sujeto desorientado, sin proyectos, más bien en eyecto, atrapado en una imaginaria hipnotizante. Un rasgo similar a la cualidad de omnipresencia que habilita la tecnología, donde se crea una sensación de poder estar en muchos lugares a la vez, de verlo todo, de poseerlo todo, eliminando la pérdida. Este renunciar a lo demás es el padecimiento de la falta que resulta insoportable. La ilusión de omnipresencia no solo produce una desconexión de los sentires del propio deseo del sujeto, sino que además acrecienta la dependencia de la validación externa que termina dejando al sujeto en una comparativa constante con una pérdida de confianza en sí mismo, viviendo un tiempo distorsionado que implica la inmediatez y la gratificación instantánea. Pero, ¿cómo decidir y comprometerse en un mundo donde las posibilidades son infinitas y completas? ¿Cómo renunciar a la complaciente completud? ¿Cómo encontrar sentido y proyección sin deseo? ¿Cómo renunciar a lo demás? Los pacientes, en su mayoría jóvenes adultos, manifiestan la incomodidad y la duda que les genera elegir. Optar por algo, sobre todo aquello que implica proyectar a largo plazo. Los deja perplejos, con la necesidad de que alguien, familia, amigos, analista, o algo, universo, religión, tecnología, opte por ellos. Cuando esta respuesta no aparece, se desbordan. Terminan el vaivén de presencia y ausencia buscando ser omnipresentes, donde se borran como sujetos desiantes. Puntualmente una joven paciente quien trabaja en redes sociales me traía a sesión. No sé lo que quiero, a veces me pregunto si algo me gusta de verdad o solo lo hago porque es lo que los demás aprueban. Eso que está bien visto. Vos que ahora me conocés, ¿sabés qué quiero? Esta pregunta que aparece dirigida hacia mí, como demanda una respuesta que la complete, en realidad se está preguntando por el que, guá, ¿qué quiere el otro de mí? Lo que la hace encontrarse con la angustia. Es que este que me quiere es aún más tenaz y amenazador cuando se expone a la mortificante mirada de los otros sin rostros, los hates, de su red social si es que merece ser llamada así. Esta red social termina siendo su mundo, donde ella es algo que no es. Anudado a la pregunta en sesiones posteriores, la misma paciente traía, muchas veces me miro y no sé bien quién soy, mi cara y mi cuerpo. Con las ediciones en las fotos me reconozco en eso que miro y muestro, pero después me veo en el espejo y no soy esa. No solo la búsqueda de estar en todos lados sin estar desorienta y desborda al sujeto, también el lugar del cuerpo y su imagen distorsionada, modificada, hasta muchas veces borrada, produce una sensación de no estar, de no reconocerse y de no ser. Entonces, ¿qué lugar tiene el cuerpo en las lógicas digitales? ¿El cuerpo tiene límites o se encuentra desdibujado? ¿Estamos buscando eliminarlo para liberarnos de sus límites o los límites se han borrado y con ello la metáfora del cuerpo? El cuerpo, entendido desde el psicoanálisis, se sostiene en las dimensiones de lo imaginario, lo simbólico y lo real. El cuerpo, pensado desde el psicoanálisis, siempre implicó ir más allá del cuerpo biológico. Desde Freud, con el estudio de la histeria hasta Lacan, en su propuesta el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Podemos decir que lo que es del orden del inconsciente no es sin algo del orden del cuerpo y que el cuerpo tendrá la peculiaridad de habitar el lenguaje. Es el mismo cuerpo, es el lugar de origen, es el lugar del gran otro en donde se inscribe la marca en tanto que es significante. Entonces, si el cuerpo es el gran otro, es por lo tanto el lugar de la marca. El cuerpo es una metáfora, un efecto de la inscripción de esos primeros significantes. Las marcas del lenguaje son marcas en el cuerpo y estas, marcas significantes, van marcando los orificios, los agujeros donde la pulsión va a ir haciendo el recorrido. Cuando eso está fallido, todo queda desbordado, lo que hace que el cuerpo quede en la dimensión de un artificio, un cuerpo suelto o puro cuerpo, sin la dimensión de lo simbólico. La palabra es una palabra suelta, sin estar articulada, no hay anticipación, el cuerpo se viene encima. Esta falla puede asociarse a como hoy día el sujeto en sus primeros momentos de vida se encuentra con un gran otro digitalizado, mecanizado, desconectado, que está sin estar, que no necesariamente es un aparato tecnológico, sino un cuerpo que ha perdido su capacidad de divinizar al otro. En la contemporaneidad, más allá de las modificaciones del cuerpo biológico que se buscan incansablemente, se ha instalado una visión del cuerpo como pecaminoso, ya conocida, pero con la peculiaridad que la tecnología es el nuevo dios. Esta perspectiva contrasta un cuerpo imperfecto con una tecnología perfecta, planteando que el cuerpo debe ajustarse a las circunstancias y tendencias. De acuerdo con esto, el cuerpo ya no define la identidad esencial, sino una identidad circunstancial. La identidad se desdibuja, siendo el texto el sustituto del sexo y la pantalla el del cuerpo. Internet se presenta como el tejido carnal y el sistema nervioso de quienes menosprecian su propia corporalidad, la cual se percibe como anticuada e insuficiente en este universo tecnológico. La tecnociencia propicia la inmortalidad, intentando reconstruir el cerebro en una computadora y dejar de lado el cuerpo. Proponen guardarse en un disquete, reemplazando el cuerpo por la máquina. La búsqueda de una eliminación del cuerpo nos habla de un desborde de los límites de este cuerpo, de que las marcas significantes ya no son instauradas y de que no es posible sostener el propio cuerpo ni el del otro. La extinción del cuerpo y su exacerbada modificación real e imaginaria incita al desborde no solo corporal sino psíquico, ya que estos bordes propician la armadura necesaria para darle una forma a este cuerpo y así afrontar la falta. Es observable esta vulnerabilidad corporal frente a la falta en el consumo problemático, cualquiera sea el objeto de goce. Se observa la búsqueda de una suplencia narcisista que intenta evadir la falta. La propia castración. La suplencia es la respuesta frente a la imposibilidad de simbolizar la demanda del gran otro cuando este gran otro está demasiado lleno. Así como también la suplencia del tiempo, escapar del tiempo, quedar en este limbo de estar sin estar. En estos excesos hay algo de la singularidad que se va perdiendo en una incansable búsqueda de tapar la falta que nos constituye como sujetos. David Le Breton en su conferencia magistral titulada Adiós al cuerpo dice Pensar el cuerpo es pensar el mundo. Es un tema político. Es que en esta era digital la dicotomía entre cuerpo y tecnología se presenta como un desafío a ser problematizado. Mientras que el cuerpo humano ha sido durante mucho tiempo locus de la identidad y la experiencia, la unipresencia de la tecnología con sus lógicas de completud y perfección han llevado a una revaluación de su importancia incluso de su propia existencia. Desde el reemplazo del cuerpo como objeto de deseo hasta la búsqueda de la perfección digitalizada nuestra relación con la corporalidad está en constante cambio. Lo que debe ser advertido en la propia velocidad del mismo es que el cuerpo con su falta sigue siendo el vehículo de nuestra experiencia en el mundo virtual y real. Resulta necesario pensar la clínica y al sujeto desde la problematización de las marcas que dejan las tecnologías en nuestra propia singularidad y en nuestro propio cuerpo. Muchas gracias. Gracias, Nicole. Ahora pasamos a Marcelo Novas. Marcelo trabaja como docente en la Facultad de Psicología de la UDELAR donde desempeña tareas de docencia, investigación y extensión. Practica el psicoanálisis en Montevideo desde el fin del siglo pasado. Bueno, buen día. Gracias, Nicole. Gracias a quienes hicieron esto posible. Gracias a quienes se despertaron para que hoy haga menos frío. Voy a compartir con ustedes un texto que hace tiempo que vengo dándole vueltas y trabajándolo y nunca me deja muy conforme. Lo llamé como una pregunta una erotología para la pantalla. Lacan, en la primera clase del seminario sobre la angustia define al psicoanálisis como una erotología, es decir, un logos sobre eros. Pero ahora, ¿por qué una erotología para la pantalla? Bien, planteemos brevemente el contexto. El contexto refiere a la atención remota a partir de la irrupción del coronavirus y cómo las tecnologías de la información y la comunicación impactan en ella. Es decir, este texto yo lo comienzo a escribir allá por 2020 cuando el coronavirus nos impuso tener que atender de esta manera y me empecé a preguntar qué era lo que se mantenía y qué era lo que cambiaba a partir del hecho de tener que atender mediados por las TIC. ¿No? Si pensamos en los requisitos para que un psicoanálisis tenga lugar entiendo que los que practicamos el análisis estamos de acuerdo en la necesidad de tres condiciones para dicha posibilidad transferencia, asociación libre y atención flotante. Probablemente esta idea sea una de las que obtiene mayor consenso dentro del campo psicoanalítico sea cual sea la orientación teórica dentro de las diferentes escuelas psicoanalíticas. A partir de esto ¿qué estaría faltando en el caso de quienes trabajan a través de ti? Posiblemente nada. Creo que estas tres condiciones pueden cumplirse perfectamente trabajando de manera remota. Lo único que entiendo que no es igual y no estoy diciendo peor o malo sino que no es lo mismo es la dimensión erótica del campo transferencial. entonces creo que sería un error generalizar y no tomar en cuenta cómo lo afectivo y lo sensitivo se pone a jugar también en un análisis y de qué manera las tecnologías de la información y la comunicación están actuando en esa dimensión. Me voy a permitir una larga cita del libro Héroes de Franco Berardi publicado por Acal en 2016. La cita comienza en la página 47. En su libro de 1975 The Show Until Machine Rose Goldsen describe una futura generación de humanos transformados por el mundo mediatizado donde imperan la televisión y la publicidad y predice una mutación significativa en el campo de la psicología y del lenguaje. Estamos creando una generación de seres humanos cuyas impresiones primarias vienen de una máquina. Es la primera vez en la historia que esto ocurre. La televisión y más recientemente la revolución digital han introducido formidables transformaciones en el entorno mental. El hecho de que los seres humanos aprendan más vocabulario de una máquina que de sus madres indudablemente conduce al desarrollo de un nuevo tipo de sensibilidad. Las nuevas formas de psicopatología de masas de nuestro tiempo no pueden investigarse sin la debida consideración de los efectos causados por este nuevo entorno, en particular el nuevo proceso de aprendizaje del lenguaje. Dos desarrollos principales requieren ser considerados. El primero es la disociación del aprendizaje del lenguaje de la experiencia afectiva corporal. El segundo es la virtualización de la experiencia del otro. Este primer aspecto de la transformación es particularmente interesante. Según Luisa Muraro, una escritora italiana cuyo trabajo se dedica principalmente a elaborar una perspectiva filosófica feminista, el acceso al lenguaje está fundamentalmente vinculado a la relación afectiva entre el cuerpo del infante y el cuerpo de la madre. La comprensión profunda y emocional de la doble articulación del lenguaje, la relación entre significante y significado en el signo lingüístico, es algo que se basa en la seguridad que ofrece la relación de dependencia respecto del cuerpo afectivo de la madre. Cuando este proceso se reduce a un efecto de intercambio entre la máquina y el cerebro humano, el proceso de aprendizaje del lenguaje se separa del efecto emocional del contacto corporal y la relación entre significante y significado se vuelve meramente operacional. Las palabras no captan afectivamente al significado, el significado no está arraigado en la profundidad del cuerpo y la comunicación no se percibe como una relación afectiva entre los cuerpos sino como un intercambio de instrucciones de funcionamiento. Podemos esperar que esto produzca sufrimiento psíquico. Más allá de esto, ha ocurrido una segunda transformación en la esfera psicológica. Los jóvenes pasan sus primeros años de formación en una relación constante con las informáquinas mientras experimentan cada vez menos contacto corporal cara a cara con los demás. Los niños son cada vez más apartados de la presencia corporal de otros niños y sometidos a una forma virtual de comunicación con entidades distantes cuyo cuerpo no pertenece a un espacio sensitivo y sensible. La sensibilidad misma está en peligro. La sensibilidad es la facultad que permite a los seres humanos comprender esos signos que no se verbalizan y que no pueden reducirse a palabras. La sensibilidad y lo sensitivo que es el rostro físico y erótico de la capacidad no verbal de comprender e intercambiar significados es el medio interpersonal que posibilita la percepción empática del otro. La empatía la capacidad de sentir el placer y el dolor del otro como parte de nuestro placer y dolor no es una emoción natural sino una condición psicológica que se cultiva y refina y que en ausencia de tal cultivo puede marchitarse y desaparecer existe mucha evidencia que sugiere que esta mutación en la experiencia de la comunicación está produciendo una patología en la esfera de la empatía una tendencia autista y en la esfera de la sensibilidad de sensibilización a la presencia del otro y esta mutación de la interacción psíquica y lingüística también puede estar en la raíz de la precariedad contemporánea de la vida la precariedad no sólo la condición del trabajo en la era de la desterritorialización global sino también la fragmentación del cuerpo social y la fractura producida en la percepción de uno mismo y en la percepción del tiempo el tiempo ya no pertenece al individuo y el capitalista ya no compra la vida personal de los individuos en cambio las personas son borradas del espacio de trabajo y el tiempo se convierte en un vórtice de sustancia despersonalizada y fragmentaria que puede ser adquirida por el capitalista y recombinada por la red máquina el trabajo cognitivo en particular el trabajo de la información y la imaginación es particularmente susceptible a la regla de precariedad al ser inmaterial y meramente informacional este tipo de trabajo no necesita ser localizado en el espacio físico puede ser transferido fragmentado fracturado y finalmente recombinado en el espacio abstracto de internet algunas de las afirmaciones que aparecen en el texto deben profundizarse por ejemplo las que plantean un aumento del autismo o los cambios en la esfera de la sensibilidad sobre todo poder explicar cómo estaría sucediendo no obstante ello muchas preguntas e ideas se despliegan luego de leer lo que Verardi expresa en su texto la cita al libro de Golsen refiere a un libro del 75 es decir que ya tiene 49 años entre nosotros evidentemente la tecnología está cambiando la forma en que nos relacionamos y la dimensión del lenguaje no iba a ser ajena a ello la relación del cuerpo con el lenguaje nos es conocida desde hace mucho y quizá no esté aquí de más recordar el experimento de Federico II de Baviera en su búsqueda de la lengua original en su experimento los niños no eran privados del contacto corporal pero sí de la emisión de las palabras lo que tuvo efectos terribles sobre todos ellos como nos cuenta Humberto Eco en la búsqueda de la lengua perfecta aquí la ocasión será la inversa estaríamos frente al hecho de poder compartir nuestro lenguaje pero con un cuerpo recortado se mantendría la voz y la mirada faltarían los demás sentidos no ignoro que existe una materialidad en el uso de las TIC pero evidentemente es una materialidad distinta es peor impide el análisis no podría sostenerlo en principio solo puedo decir apoyándome de nuevo en la más crasa empiria es diferente pero cómo afecta eso la transferencia entiendo que deberíamos pensarlo hoy no me siento con elementos suficientes para ello pero la tecnología está impactando en nuestro trabajo qué pasa con el amor de transferencia cuando éste se despliega mediado por estas tecnologías hasta hoy no había tenido que pensarlo pero hoy sería un error negarse a hacerlo tengo entendido que algunos dispositivos ya pueden sortear el test de Turing por lo que no sé cuán distópico puede ser pensar que alguien se analice con un programa de software me quiero tranquilizar pensando en Herth la película de Spike Jonze donde allí se trataba del amor y sabemos que el amor no es lo que el psicoanálisis propone como cura pero insisto cómo abordar el amor de transferencia mediado por estas tecnologías quizá debamos de empezar a considerar la posibilidad de un psicoanálisis realizado sin la presencia cercana del analista y qué efectos eso llegará a tener en un texto reciente la imposible dedicatoria Paul B. Preciado nos cuenta cómo recibió un gesto de cariño largo tiempo anhelado de parte de su padre a través de la pantalla en la que realiza su videoconferencia diaria a causa de la cuarentena que sufrían juntos es decir al mismo tiempo seguimos en el plano del amor del amor filial en este caso y gracias al talento literario depreciado lo que se nos transmite es el impacto del afecto recibido entonces no deberíamos negarnos a investigar cuál es y cómo opera la diferencia de los afectos y la sensibilidad en un análisis llevado de manera cercana o uno llevado adelante de manera remota sobre todo en función de la introducción de estas tecnologías voy a cortar un poco porque si no no voy a llegar la frontera que propongo pensar es donde se encuentra la diferencia entre un psicoanálisis sostenido de manera cercana a uno sostenido de manera remota y si deben llevar el mismo nombre como comencé planteando este trabajo Lacan en su décimo seminario público propuso entender el psicoanálisis como una erotología es decir un logos en torno a eros pero no olvidemos que esa dimensión erótica no es ajena a la experiencia de la angustia entiendo que es en el trabajo con la angustia donde recibiría la mayor diferencia entre un tipo de abordaje y el otro no ignoro que la pericia y la capacidad de un analista le permita sostener este afecto desplegado en un análisis de manera remota pero sin duda la cercanía permite otros recursos la imposibilidad de utilizar estos recursos implicaría un psicoanálisis acotado de nuevo no lo sé pero sí entiendo que la neurosis de transferencia esa transferencia de laboratorio contaría con condiciones de producción diferentes y nuevamente la pregunta sería sobre si esas diferencias estarían hablando de métodos diferentes o de meros detalles que no lo cambiarían profundamente al hablar de la angustia no puedo obviar que es en el seminario 10 donde Lacan propone entender al psicoanálisis como una erotología donde nos dice que existe un texto señalado para trabajar la angustia que es un texto poco recorrido olvidado y está hablando de das unheimlich lo dominoso como tradujo Echeverry lo siniestro como tradujo Ludovico Rosenthal la inquietante familiaridad como propone pensarlo José Asandri para asir el intraducible unheimlich en ese texto de 1919 Freud nos habla de ese sentimiento que nos toma frente a diversas experiencias y una de ellas es el contacto con algunos autómatas es decir algunas máquinas que parecen estar animadas de una vitalidad diferente el punto es que hoy en día la vitalidad de los diferentes dispositivos que utilizamos parece estar naturalizado y nuestra vigilancia epistemológica ha cedido quizá porque como freudianos por defecto nos hemos contagiado el gran optimismo tecnológico que transmitía Freud en el malestar en la cultura una obra más bien trágica como nos dice Mark Fisher allí Freud nos dice hablando de las máquinas técnicas como extensiones de los órganos con ayuda de todas sus herramientas el hombre perfecciona sus órganos los motrices así como los sensoriales o remueve los límites de su operación el hombre se ha convertido en una suerte de dios prótesis por así decir verdaderamente grandioso cuando se coloca todos sus órganos auxiliares y pasa a dar ejemplos los motores ponen a su disposición fuerzas enormes que pueden enviar en la dirección que quiera como sus músculos el barco y el avión hacen que ni el agua ni el aire constituyan obstáculos para su marcha con las gafas corrige los defectos de las lentes de sus ojos con las larga vistas ativa lejanos horizontes con el micro bueno y así continúa dice con ayuda del teléfono escucha desde distancias que aún los cuentos de hadas respetarían por inalcanzables la escritura es originalmente el lenguaje del ausente la vivienda un sustituto del ser materno esa primera morada siempre añorada probablemente en la que uno estuvo seguro y se sentía tan bien esta relación entre el organismo y las máquinas no es nueva pero a finales del siglo XX es lo que el cyberpunk ha explorado a través de la literatura y el cine con obras como Blade Runner de Ridley Scott a partir de un cuento de Philip Kendrick Dick Neuromante de William Gibson o Biodrome de David Cronenberg en estas obras las pantallas son extensiones del cuerpo y los cyborgs son organismos cibernéticos donde la información circula a una velocidad diferente a como lo hace en nuestros cuerpos allí está planteado a partir allí el conflicto está planteado a partir de la relación de la tecnología con los sujetos pero esta relación dinámica entre los sujetos y la tecnología tiene una larga historia que empieza con la escritura precisamente para Ann Carson ensayista y poeta la lectura y la escritura cambian a la gente y a las sociedades Marcelo si puedes redondear ¿puedo terminar esta página? dale ¿es una coincidencia que los poetas que inventaron a Eros que lo hicieron una divinidad y una obsesión literaria fueran también los primeros autores de nuestra tradición en dejarnos sus poemas en forma escrita? esta dimensión divina o literaria no deja de afectar a los cuerpos un individuo que vive en una cultura oral utiliza sus sentidos de manera diferente al que vive en una cultura alfabetizada y esa utilización sensorial diferente viene acompañada de una manera diferente de concebir sus propias relaciones con el entorno de una concepción diferente de su cuerpo y una concepción diferente de su yo bueno acá Carson explica de qué manera la introducción del alfabeto cambia la sensibilidad de los sujetos ¿no? la cita era muy linda pero nos la vamos a obviar el cuerpo el yo los sentidos sin duda se ven impactados por la tecnología que a través de las pantallas interactúan con ellos en Videodrome la película de David Cronenberg el profesor Brian Oblivion nos dice que la pantalla ya es la retina de nuestro cerebro y basta en pensar en la actualidad como una notificación de cualquier aplicación puede pablovianamente tomarnos o también pensar de qué forma lo que se ve y lo que se muestra cambia la neurosis de transferencia mediada por las tecnologías fotos de perfil estados la escena que el analista y el analizante disponen para la sesión volviendo a lo que propone Carson los poetas líricos fueron los que primero hubieron de lidiar con una tecnología que cambiaría el eros en este caso la tecnología de la escritura y en el caso del alfabeto griego este en su singularidad fue un formidable instrumento gracias al uso de los bordes cuando pensamos en esta extraordinaria invención del alfabeto griego y pensamos cómo funciona la mente humana cuando utiliza el alfabeto los extraordinarios procedimientos del eros adquieren un carácter comparable ya hemos detectado una antigua analogía entre el lenguaje y el amor implícita en la concepción de la respiración como conductor universal de influencias seductoras y del discurso persuasivo aquí en la entrada al lenguaje escrito y el pensamiento alfabetizado vemos esa analogía revivida por los escritores arcaicos que se atrevieron por primera vez a poner sus poemas por escrito el alfabeto que utilizaban es un instrumento único su singularidad surge directamente de su poder para marcar los bordes del sonido ya que como hemos visto el alfabeto griego es un sistema fonético singularmente dedicado a representarse a este aspecto del acto discursivo a saber el comienzo y la interrupción de cada sonido las consonantes son el factor crucial las consonantes marcan los bordes del sonido la relevancia erótica de este hecho es clara porque hemos visto que el eros está vitalmente alerta a los bordes de las cosas y hace que los amantes los perciban así como el eros insiste en los bordes de los seres humanos y los espacios que hay entre ellos la consonante escrita impone un borde a los sonidos del discurso humano e insiste en la realidad de ese borde pese a que se origina en la imaginación vinculada a la lectura y la escritura pero de imaginación y fantasía serán otra ocasión que abundaremos para terminar probablemente ese sea el desafío aprender a usar la nueva tecnología y ver cuáles son esos nuevos bordes que nos propone para poder conceptualizar qué es lo que del psicoanálisis permanece y qué es lo que cambia a partir de esa nueva configuración y si eso es nuevo también puede llamarse psicoanálisis gracias gracias Marcelo vamos la próxima compañera va a hablar aquí capaz que ella pone para compartir pantalla por favor se usted consigue a gente va yo voy autorizar aquí está pediendo para autorizar ¿Está diciendo ahí que está pidiendo? Eso No, aquí no llegó Só menos el confinamiento puede compartir en esta reunión Ah, entonces no da, ¿no? Ah, es, ponía en seguridad Ahora, por favor, tente pedir de nuevo, por favor, Natalia Ahora sí Tá Yo voy a presentar y ahí tú compartes el texto Ella va a compartir el texto en español y mientras lo va leyendo en portugués, ¿sabes? ¿Está dando para ver? ¿Se você conseguir dar zoom en el texto? No sé si va a dar, ¿no? Para mí aquí daría al máximo así Vamos a ficar ahí para ustedes A no ser que virase él, ¿no? ¿Esa es la traducción? Esa es la traducción, sí ¿Se ve algo ahí? Tá Te presento, voy a presentar y usted comienza ¿Está, Natalia? Ok, muchas gracias Natalia es ame de la escuela lacaniana de psicoanálisis del Río de Janeiro El trabajo de ella se llama El admirable mundo nuevo Bueno, vamos lá O admirável mundo nuevo A epígrafe é do poeta Manuel de Barros, um poeta brasileiro As flores dessas árvores depois nascerão mais perfumadas A excelencia de una obra literaria es siempre difícil de ser medida E por más que tentemos classificá-las em géneros a fim de facilitar nosso conhecimento pela obra Jamais somos capazes de dar um sentido único e determiná-las inteiramente por critérios É mania nossa rotular tudo o que nos rodeia Tenhamos então cuidado O admirável mundo novo é um clássico da literatura que já foi analisado, classificado, esquecido E várias vezes retomado para pensar e questionar o homem lançando um olhar sobre o futuro Huxley nos oferece uma visão pessimista e antecipa mazelas de um mundo que chegou ao ápice do progresso científico e tecnológico Num meio ambiente distópico Teria ele capturado parte do nosso presente em seu passado? Ou seríamos nós que estamos fadados a repetir o passado em nosso presente? Num futuro que talvez não seja tão distante Os seres humanos são produzidos no sentido industrial do termo Criando indivíduos que não mais questionam seus destinos No mundo novo, o homem terá transformado a si mesmo em máquina Perdendo totalmente sua razão de ser O mundo que nos alerta sobre as manipulações midiáticas E sobre os riscos e perigos que surgem Quando progressos científicos e tecnológicos se chocam Pondo em risco as estucolhas e o desejo do homem É inegável que estamos vivendo um momento de avanço da tecnologia Com a entrada da inteligência artificial em nossas vidas E da ciência como um todo Mas é um fato também que a humanidade já vivenciou Outros momentos determinantes de progresso Que nos mostrou que a busca pelo poder Sempre participou da causa humana A ânsia por poder é um elemento que está presente Desde os primórdios da história Podendo ser político, econômico ou familiar Passa na página, por favor, Natália Oi? Passa para a próxima página, por favor No seu texto Ah, obrigada por avisar De nada Hugo Monteiro Ferreira Em sua obra A Geração do Parto Diz que nossa contemporaneidade Traz à tona um modelo da caixa de skinner Sem nem sequer que a maioria se dê conta disso A câmera de condicionamento operante de skinner É um aparato de laboratório Para estudar o comportamento do animal A partir de reforços positivos ou negativos Podendo ser utilizado tanto para observação Como para manipulação do animal Skinner inventa um modelo de ação Que exclui o desejo humano Assim como acontece em Admirável Mundo Novo Que bem antes do modelo criado pelo behaviorista Já se colocava como prevendo certas ações humanas Hoje o homem carrega consigo aparelhos Para modificação de comportamento em massa Algoritmos adaptam-se E fazem modificações constantes em si mesmo Para obter melhores resultados A máquina do caos Pode trazer modificações no comportamento Que tanto podem causar vícios Como evitá-los Dependendo da maneira que é utilizada Sean Parker Empreendedor norte-americano Diz que as redes sociais Dão uma pequena dose de dopamina Aos usuários A partir da recompensa rápida De respostas e curtidas Por exemplo Além de meios de rastrear E colher dados dos usuários Cada vez mais sofisticados Trazendo maior chance de manipulação Com anúncios que são adaptados Para cada indivíduo Além disso Dispositivos Sem nenhum tipo de censura Podem ser acessados Por pessoas de qualquer idade Na rede Fazendo com que as imagens de violência Estejam presentes De forma a naturalizar a morte Por uma via sádica Dentre idosos Adultos e adolescentes Não há exatamente um grupo Que seja mais vulnerável A alienação que outro O que é notório É que o sujeito Nitidamente imbuído No mundo virtual Tende a usar esse sistema Para suprir carências emocionais Muitas vezes Na tentativa de se comunicar É o caso De muitos jovens adolescentes Que diante do desamparo E do não reconhecimento Como atores sociais Buscam a rede Na tentativa De receber respostas Orientações E se incluir Em algum grupo Para se sentirem Pertencentes A adolescência É um período Mais difícil Da passagem Da vida humana As mudanças corporais Junto à separação Da criança idealizada Que se põe No desejo De seus pais Trazem à tona Um profundo sentimento De solidão E não compreensão De suas novas ideias E perspectivas sobre si Faça a página Por favor, Natália Espera aí Que eu me perdi Os objetivos E expectativas Colocados pela cultura E sociedade Extrapolam os limites Suportáveis Desse período Da vida E transformam Adolecer Numa tarefa Ainda mais complicada Nos tempos atuais Grande parte Da geração De adolescentes Conectada Com o mundo virtual Se coloca Distante Daqueles com quem Dividem A mesma É a geração Do quarto Repousa Numa espécie De exílio virtual Preferindo passar Horas e horas Jogando Teclando Vendo séries E conversando Com amigos Virtuais Do que estar Na presença De seus familiares Estaria aí A indicação De que algo Não vai bem No seio familiar Não é raro Ouvirmos dos pais Do questionamento Do que teria ocorrido Entre o adolescente Eles Que trouxe Tanto distanciamento E falta De diálogo Na casa Assim como É muito recorrente Escutarmos Desses jovens Na clínica Que simplesmente Desistiram De falar Com seus pais Por não se sentirem Mais entendidos Por ele Assim Preferem ficar No quarto Que se apresenta Como palco Da possibilidade De um mundo Diferente Quando o jovem Se isola E mostra Desvinculação Afetiva Com sua família Ele denuncia Que não é somente Ele que está adoecido Mas todo o sistema Familiar Alguns jovens Adolescentes Nos ensinam Que o desamor Vindo da família É um dos maiores males Da vida De um sujeito A voz E o olhar Dos pais Servem Mesmo que já Estando crescidos Como um guia Orientador Para colocar O adolescente No embalo De uma transição Para um lugar Mais desejante No mundo É necessário Escutá-los E reconhecê-los Como sujeitos Do desejo Sem dúvida A família Que interessa A psicanálise É a que Constitui A realidade Psíquica Ao sujeito Adolescente Uma família Formada Por laços Inconscientes E com participação Ativa Na vida Afetiva E nas ficções Provinientes Do complexo De ético O importante É que o núcleo Familiar Seja o transmissor Direto Que garanta A constituição Subjetiva A despeito Do tipo de família Que se possa ter Além do mais Para nós Psicanalistas Está em jogo Não propriamente O pai A mãe E o filho Mas o ternário Sujeito Outro E objeto A Juntamente Com o operador Fálico Que movimenta Toda estrutura Lógica Do sujeito Como pensar A transmissão No mundo Contemporâneo De hoje Onde jovens Adolescentes Convivem Com tantos Aparatos Tecnológicos Na clínica Vemos o aumento Da violência Do adolescente Contra si próprio Natália Pode mudar de página Sim Na clínica Vemos o aumento Da violência Do adolescente Contra si próprio E a diminuição De laços firmes Entre os jovens Da mesma faixa etária Na vida presencial Podemos até dizer Que os adolescentes Sempre passaram Por momentos De isolamento Nessa fase De lua nova Como ouvir De uma paciente Eles se distanciam Dos seus pais E desaparecem Buscando identificação Em outros grupos A especificidade Dos tempos atuais São jovens Adolescentes Buscarem Uma presença Virtual Que na maior parte Das vezes É anônima Essa novidade Contemporânea Pode ser arriscada Já que o outro Buscado pelo adolescente Não tem consistência Simbólica Para segurar Seu repouso Na voz E no olhar Que dá lugar Constitui e estrutura Estando muitas vezes Fadado A se pôr Numa mira tirânica Quando Ao invés de buscar Uma tela simbólica Que opera A partir do real Busca um monitor Que não faz Operações simbólicas O caso clínico Violeta Chega para a análise Aos 16 anos Trazida por sua mãe Que muito preocupada Com sua saúde Demanda uma análise Para a filha A jovem adolescente Que a princípio Chega com problemas Na taxa de glicose Aos poucos Vai construindo A sua demanda Para aquela análise Era nítida A falta de esmero Por si própria E pelo mundo Só respondia O que era perguntado Comunicando A analista Que não tinha Mais amizades Depois da troca De escola E que fazia tempo Que não conversava Com ninguém Contou que Quando saía da aula Ia direto Para casa E se trancava No quarto E lá passava Horas do seu dia Seu refúgio Durante muito tempo Foram as redes Onde de forma anônima Podia com palavras Soltas Dizer como Sua vida Não fazia sentido Ali Violeta Se sentia bem Com os outros Que também De forma anônima Desabafavam Sobre a vida Que levavam A jovem Não tinha mais O convívio estreito Com seus familiares Assim como Com ninguém Da sua idade Relutou bastante Para começar A colocar Questões Na análise No início Era como se Ela não tivesse Palavras Para nomear As coisas Ao seu redor Um silêncio De morte Que dizia A analista Que mesmo Com a jovem Estando presencialmente No consultório Era como se Ela não estivesse lá Uma presença Ausente Se mostrava Assim como Alguma coisa Sombria Dizia a analista Que a paciente Estava trancada No quarto Como o analista Deve Outra página Por favor Um analista Deve intervir Quando escuta Nas entrelinhas Que algo terrível Pode vir a acontecer Com o jovem Que não necessariamente Se dá conta Do que diz A paciente Não falava Somente Com as palavras Seu corpo Era o receptáculo Onde a dor Se apresentava Nas inúmeras Tinturas De cabelo Pirsens E tatuagens Que durante um período Compareceram Para tentar Fazer frente Aquele momento doloroso Num determinado Ponto da análise Da jovem A analista Começa a seguir As pistas Deixadas por ela Os grupos Sul-coreanos As famosas Bandas de K-pop Eram para ela Algo que importava A analista Que nada Sabia sobre o assunto Resolveu Se interessar Pela cultura Oriental E escutar A música Oferecida Pela paciente Afinal A música É a semente O grão Da constituição De todo sujeito Daí surge Uma questão É o adulto A ter que entrar No mundo do jovem Para se fazer Escutar E possibilitar A colocação De limites Firmes Com a chegada Da conclusão Do ensino médio A paciente É tomada Por uma angústia Que traz Para a cena Os significantes Morar Fora Violeta Passou grande Parte da infância Fazendo aulas De línguas Estrangeiras Para realizar O destino Idealizado Pelos seus pais Esse ponto Foi decisivo Para que o drama Fantasmático Montado Pela família Fosse escutado Pela paciente Afinal Desde o início Da adolescência A paciente Se colocava fora Na relação Com o outro Se trancando No quarto Ela morava Fora Dentro Da própria casa Incluído O elemento Fantasma A paciente Pôde avançar A partir Do que Desejava Para ela Esse caso Clínico Não pode ser Visto Sem que se Inclua A relação Da família Com a análise Da paciente Foram muitas As conversas Com os pais Para que os Significantes Que a princípio Eram alienados Morar fora Pudessem emergir E ser trabalhados Pela via Da repetição E transferência É papel Do analista Se colocar Como suporte Para o adolescente Atravessar O drama infantil E a entrada Na vida adulta Mediando os lugares Estruturais Para o reconhecimento De uma falta No campo Do outro Separar-se Dos pais É uma condição Necessária Para autonomia E autorizar-se A partir De seu próprio nome Não acontece De uma só vez E nem de uma vez Por todas Não acontece De uma só vez E nem de uma vez Por todas Mas deve ser Entendido Como um novo Despertar Do complexo De édipo Onde é colocado Em evidências Figuras parentais O adolescer É uma conquista Que muita Mostra arriscada O sujeito Pode vir A dar uma Resposta Inventada Para a partir Disso Ver despontar Um admirável Mundo novo Obrigada Obrigada Natalia Vamos Passar Para as Preguntas E comentários Obrigada Temos Poco Tiempo Por A hora Pero Sim Bom A pergunta Para Nicole E Novas Ambas Exposiciones Me pareciam Muito Interesante Tratarei De fazer uma breve introdução Por o tempo Antes da A pergunta Mas Digámoslo assim Eu me quedo Preguntando Se habría En esto De la virtualidade Presencialidade Un corpo Solo Ou Hay por Lo menos Dos Es decir Cuerpo organismo Aquel que Sufre Lebre De la rodilla Dolor De tripa Etc Y El cuerpo Pantalla O sea Un cuerpo Que ves Ahí Se te presenta Ahí adelante Y que se puede Captar Si por Una sensibilidad Sin duda Por lo menos Escópica Este No necesariamente El otro Entonces Pensar Bueno Que se juega En la dimensión Corporal A nivel De la virtualidade Que no se juega A nivel De la presencialidade En esto De que El sujeto Puede Producir Un cuerpo Por lo menos Guatarianamente Estos cuerpos Sin órganos A partir De un agenciamiento Con la propia máquina Entonces Bueno Eso Me pasaste la pregunta Si Bueno Creo que Es una pregunta Muy válida Me parece Muy interesante Esto de Pensar Como dos cuerpos Si Yo marcaba Esto Como del psicoanálisis No solo Pensamos En el cuerpo Biológico Y ahí ya Vemos Que no hay Un solo Cuerpo Y esto Me lleva A pensar No sé Si voy a Responder Tu pregunta Pero Que capaz Que abro Que abro En este mundo En este mundo Por ejemplo Pensando en esta idea Del metaverso Que aparece Por ahí Como algo Que está Y no está Creo que Por el momento Tenemos esto De estar Con estos dos cuerpos De estar y no estar Y de entrar Y de entrar a ese mundo Virtual Y salir También Y de conjugar Estos dos mundos Por ahí Mi idea Te diría A partir de tu pregunta Lo que se me ocurre Contestarte Entiendo la transferencia Como esa dimensión Entre Analista Y analizante En el caso De un análisis Llevado adelante Con Tecnologías De la información Y la comunicación Me parece que hay Algo mediando Que Va a estar Jugando En esa corporación Temporalidad ¿Está? Este Porque no sé Lo vemos con los dispositivos Que te toman el cuerpo Este Entonces Cómo llevar adelante Un análisis así Creo que es algo Que tenemos que pensar Porque evidentemente Va a afectar En el cuerpo No 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 hay posibilidad De que no ocurra Hola Este Marcelo Te quería hacer una pregunta Sobre tu texto Muy interesante Este Bueno Que tiene algunas cosas En común Con lo que Trabajamos nosotros Sobre los griegos Este Hay La referencia Que tú trajiste A A Ann Carson Ahí está La referencia A Ann Carson Este Cuando dijiste Que Que los mismos poetas Que empezaron A poner Por escrito Por escritura Alfabética A su poesía Crearon Eros Pues empezó A diseñar Ahí La figura De Eros Mi pregunta Mi pregunta Era eso Una de la idea Que se hace Es que el alfabeto De cierta forma Ciñe Constringe Reprime algo Que tiene que ver Con la oralidad Con la poesía Que sería oral Digamos así Entonces Como que la enchaleca Un poco Toda esa multidimensionalidad Del oral Que pasa A quedar Ceñido A una A una línea De letras ¿Cómo pensás Eso? Esa operación Digamos De reducción Que realiza El alfabeto Con Bueno Con la imagen De Eros A ver Acá Lo que hago yo Es seguir A lo que dice Esta mujer Que me parece Más que interesante Y lo que ella dice Es que A partir De la utilización Del alfabeto La manera En que se dispone El cuerpo Para recibir La información Ya es distinta Alguien que vivía En una cultura oral Estaba mucho más abierto Con una disposición Diferente A alguien Que precisa Concentrarse Constreñirse Evidentemente Eso lo que hace Es Producir Otras condiciones Que insisto No sé si son Mejores O peores Son esas Lo que dice Esta mujer Es que El alfabeto Griego Con Con esa Característica Única De poder Delimitar Bien los bordes A partir De la escritura De las consonantes Y también Acá Hace una Alusión A la escritura Porque En algún momento La escritura Era con alguna especie Como de pluma Un poco más tosca Y en un momento Empiezan a usar Unas cañas Que les permite Tener Una caligrafía Un poco más Precisa Eso también Va marcando Los bordes De una manera Distinta Entonces Me parece que Lo que permite Esto es Bueno Ir ordenando Las cuestiones Para pensarlas Eso Bueno Me parecen súper interesantes Todas las ponencias Creo que hay como Una línea Que me fue interpelando Por muchos lados Como psicoterapeuta Y también como docente En la facultad de medicina Pero En la escuela De tecnología médica Como Los casos Que plantea Nicole En el trabajo Estos pacientes También son cosas Que se ven En la docencia O sea En los estudiantes Me refiero En cualquier facultad Estas experiencias Con lo virtual Y no Y como después Novas Marcelo Decís Esto de la empatía Y como se cultiva Y se puede también Marchitar Como también un desafío En la formación Tanto en el área De la salud Medicina Como también en psicología Y cómo apostar Y cómo apostar A eso Me parece Súper interesante Me quedé pensando Un montón de cosas Y esto de la Desensibilización Ante la presencia Del otro Y qué pasa Cuando todo termina Siendo por Zoom Obviamente Desde el psicoanálisis Hay un montón De cuestiones En lo que es la transferencia Pero me lo Pienso como desafío En la formación En la docencia Cómo cultivar Esa empatía Apelando Bueno A Salir de esa Desensibilización Que a veces pasa Con Las cámaras apagadas Con Con los pocos Espacios habitados Que se pierden Y bueno Y esto Y pensar Que también En la última ponencia Los adolescentes Estos de los que hablan También hace A los estudiantes Que llegan Y después A los pacientes También Que vemos También siendo Terapeuta De adolescentes También lo veo Y bueno Y las marcas Que deja todo eso Las marcas Que dejan Las clases Las sesiones Y bueno Y el contacto Día a día Porque también El trabajo También virtual Como se planteaba Ahí Así que Nada Creo que es Súper interesante Me quedo pensando Un montón de cosas No sé cuál es la pregunta Pero Nada Muchas gracias Antes De que ustedes Hagan una pregunta También voy a hacer Una pregunta Para Natalia Apegino Que un poco Lo que vos decías De Voy a hablar en portugués Y traduzo Apegino Natalia ¿Estás me oyendo? ¿Estás me oyendo? Eso 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 De su texto Que se habla De adolescente Que ella Va a hablar Que ella Va a ir Mora Afora Y como A adolescencia Es un tiempo Onde Este es el trabajo del adolescente, poder salir de casa también, poder salir, reconstruir un cuerpo, reconstruir, estar en el mundo, no más esta criança dentro de casa. Entonces, de cierta manera, es un trabajo mismo, hacer este trabajo de morar fuera de casa. Y un poco lo que la compañera ha dicho, hoy en día, como en las escuelas, en las faculdades, los adolescentes se presentan mucho con las cámaras apagadas. Entonces, hacen mucho un apagamiento de este cuerpo que, en realidad, necesita ser reestructurado. Entonces, ¿cómo se piensa un poco esta cuestión? No sé si se entendió el porto en español. Yo voy traduciendo, ¿está? ¿Está me escuchando? Sí. Entonces, en este caso que traje, era algo muy radical. El adolescente quedaba en la casa sin enlazar a otros grupos. En el caso, el adolescente se quedaba en casa sin enlazar a otros grupos. Exacto. Y ahí yo fico me preguntando, ¿no? Si no hubiese ocurrido esta análisis, ¿qué hubiera sucedido? ¿Ela estaría aún trancada en el cuarto? Porque la adolescencia es un momento de pasaje, pero creo que los aparatos tecnológicos, tal vez, estén dificultando esta pasaje. Que los aparatos electrónicos están dificultando la pasaje, que si no hubiera tenido ese análisis, quizás la chica no hubiera salido nunca, ¿no? De ese lugar, del cuarto. Gracias a todos los participantes. Ahora hacemos una pausa para un café y volvemos en 20 minutos. ¡Hasta la próxima! Gracias.